va a ir a pillar pero tú a ver si te puede levantar está muy intenso todos están curando no sé qué hacer welcome to the jungle welcome to death by the light gente os traigo una doble partida con la gran ginger ginger es una de las jugadoras mejores que he visto del día para de ley pero vamos increíble así que es que cuando jugamos con ella pues los killers aumentan de rango y os digo que van a ser dos partidas donde los killers nos van a poner finos filipinos en la gente no se entretengo más pasaros por el canal de ginger ya veréis cómo nos va a defraudar y adelante con las partidas bosque de la guarida la finca más milán el peor mapa el peor mapa madre mía bueno pero tenemos el peor mapa pero mejor equipo llena estamos la enfermera una enfermería otra vez por qué se ha ido para el fondo este mapa para la enfermera es bueno te lo digo yo si no vale 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 si ruina bien ruina también vale perfecto vale estoy empanado ok porque quería ver me pareció ver o bien por el lado no no es la de hoy vea ve cuidado uah joder como reparte no uah tiene el solado aquí perfecto no sería como un imán en el piso si joder madre mía estoy viendo que sí que esta partida va a ir muy bien bueno le han quitado el totem una una buena la mala es que te vas para el sótano me voy al sótano jira recordarme uah tu crees que es más difícil esquivar esta o la de antes la enfermera en campo abierto con todas un poco difíciles me acabo de ver madre mía jira estoy muerto y el otro va a ir y tu me pego al suelo literal uah tiene what creo que tiene tres teleports creo va viene a sacarme a ver si el compi me cura aquí curame curame uff uff perfecto joder y no me he reparado nada ni nada perfecto eh vamos ah no la pude esquivar en este mapa mapa abierto es complicado esquivar vale tienes strike no compi venga a ver si viendo compi vamos reparando un motor porque la he esquivado me está siguiendo las huellas venga un motor un motor un motor bien 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 madre mía ay dios vale vale aguanta pasa si te la quito eh vale vale va por mi va por mi uy acá está David herido también hacer el amargo de un lado para el otro y la esquiva fácil bueno lo que voy a hacer es alejarme del motor del motor madre mía muy mal bueno ahora por lo menos al chico no me lleva jajaja todo positivo está bien está bien hay que verlo siempre el lado positivo a todos madre mía pero esta aquí madre mía esta me ha matado me ha matado no no me ha matado vale perfecto la siga en ella madre mía pues creo que esta asustando al lado no madre mía si es el único lugar no hay ruina pero igual nadie repara madre mía madre mía bueno tengo que ir a salvar a esta mujer porque es que me ha salvado a mi dos veces está contigo eh vale 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 la han sacado la han sacado vuelve eh si si se vuelve vale va por David madre mía va por mi ahora wow encontró a David madre mía que bacanal es esto bueno voy a reparar contigo aquí Gina porque si no oh espera corre Forrest corre Forrest vete David ah lo ha tirado en el suelo pero bueno yo creo que se levantará ahora mismo eh vale vale perfecto madre mía madre mía Gina ay dios wow tenía irrompible que lástima bueno bueno me colgo no te preocupes no te preocupes salven a David espérate vamos para allá de todas maneras David se escapa yo creo eh tengo tiempo prestado eh saco ah bueno si si sacame vamos wow la gasa no me pega eso digo ajá 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 se comió que iba a cruzar por la ventana madre mía a mí sí que me ha pillado madre mía estoy más muerto estoy muerto estoy lleno ahí en las estructuras hacer el amague vale 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 uff me está estresando mucho esto eh estos heridos aquí aún cuelgue wow tiro al chungo y no sirve claro madre mía al menos que ya no tengo tiempo prestado eh uy está David acá a un costado madre mía ya te voy corriendo a ver si coge a David voy bueno por lo menos lo levanto te saco eh dale que tiene un gancho acá al lado lo va a colgar vete 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 lo que pasa es que encima se está guardando los motores que están cerca entonces es imposible madre mía es imposible decorar linternas ahora me cago en la puta tienes que darle muy muy todo en el tiempo como no está más la instantánea tenés que calcularlo si 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 vale está campeando tiene dos motores juntos se los está guardando madre mía ahora si que estoy muerto llena madre mía ay ay la que me ha dado madre mía uy tiré el chungo un siglo antes y funcionó bien 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 estamos todos heridos tumbados esto es una bacanal eh ay viene el compi a curarme curame compi oh normal madre mía que tensión madre mía llena ya me muero no me digas que te mueres ya si oh no me iba a dejar en paz le esquive mucho bueno la macana la macana es que tienen dos motores son muy 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 juntos ya madre mía David madre mía David está pillado nadie escapa a la muerte también vale perfecto ruina vocación murmullos nadie escapa todo al 3 pues me parece a mí que y también la da al otro compi madre mía pues si le podían ver madre mía eso otra vez no tiene autocuración pobrecita está en un motor reparado ya vale a ver voy a quitar esto a ver si este es el no madre mía compi está jodido nada desastre está campeando sí están cerca del sótano joder pasa que tiene murmullos madre mía yo diría que busques trampillas sí 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 me parece a mí que estoy jodido sí y encima tiene no eh oh qué puto con la calma ahora tranquilo ahora con la calmita Barbacoa no tiene o sea que saber dónde estás no sabe a ver si tenemos suerte joder macho el tema es que tiene murmullos o sea que cuando esté dentro de tu radio vas a ver que estás ahí perfecto o sea más o menos no se va a orientar a ver si encontramos la trampilla por favor venga venga va hay que tener suerte hay que tener suerte o está ahí está ahí está ahí estás por la zona sí qué asquerosa vete vete aquí joder 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 olo lol pero y eso no 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 dónde estás no 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 que lástima que vano manera pues digo me ha visto no sé cómo es para verte en ese lugar un teleport y es raro Bueno, bueno, bueno Hasta bien, hasta bien No la he puesto difícil, eh La verdad es que hoy no se han dado para el pelo, eh Estuvo entretenido Estuvo entretenido Para qué decir que estuvo complicado Sí, 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 estuvo complicado No hay que mentirme No, no, no Torre de Carribón La finca Magmila Los veo las tres en la montaña Sí, sí, estamos todos aquí Estamos con la Gran Gina, gente Impresionante, eh El bueno de Raymak Esto está Esto es Victoria Esto es Victoria asegurada No cantemos Victoria todavía Vamos a ver si cuando viene el killer No me empieza a ir todo lag Es verdad que encima está jugando En el servidor de aquí Y tiene un lagazo que Me gustan los riesgos Pobre Dwight Se ha quedado sin motor Dwight, vení para acá Ahí, ponete a reparar Viene, eh, viene, viene el killer No sé si será Mike No, no, con radio de terror, no ¡Ay, trampero! ¿Es el trampero? ¡Ay, Dwight, Dwight! ¿Te ha visto, eh? Ahora sí No, no, le gustó a Ace Le gustó a Ace Va por ti, eh Pero vamos al 100% Uy, con razón Lagazo Bueno Para tirar las tablas Siglo Uy, tiene apretón Voy por la mitad de la barra Me suelta, me suelta, me suelta Me suelta, me suelta ¡Eh, eh, eh! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Ay, qué lástima! Bueno, tengo tiempo que he estado, eh Me ha dado, qué cabrón Y el otro reparando En el otro lado, me muero Espera, a ver si me he curado este tío Cúrame Cúrame Va a poner una trampa en... ¿Dónde? En el final de la escalera Vale Justo abajo de todo Me da la paredcita Todo izquierdo Este no me cura Y se pone a reparar, tío Típico Pero está ahí, ¿no? Está campeando Sí, está campeando Uy, viene por mí, cabrón Alejalo porque está Dwight acá Sí Vale Vamos, Dwight Vamos, Dwight Te llevo a la mitad de vida, por favor Ahí me pilla, pero A ver si te suelta a ti por lo menos Al próximo cuelgue estoy... Tartísima Mierda Yo estoy en el canchete Pero bueno, madre mía Sí que te ha bajado la vida un montón Sí, llegué a la segunda fase Así que estoy del horno Bueno, cúrate ¿Por qué siempre que juego Con ustedes así Con vos o con Shawn Y toca tramper? O sea Esto es una... Ha puesto una trampa Pero la ha puesto bastante lejos ¿Qué está contigo ahora? Sí Madre mía Madre mía Lo que he pegado Vale, vienen a sacarme Dios mío Los tuneo 20 siglos después de tirar la tabla Maldito lag Es lo peor Trampero y con lag Y con lag Lleva cuidado Que por ahí no estabas tú Habiendo trampa Bueno, venga Bien Lo escucho agarrar O poner una trampa Pero no sé dónde Vale, yo estoy quitando aquí la trampa Me da miedo esto, te digo Venga ¿Tú dónde estás ahora? Ahora estoy Donde nos encontró En el primer motor ¿Te acuerdas? Sí Tengo que andar con cuidado Porque no sé Dónde hay trampa Vale Y además Esto es un cuelgue O sea que Sí Vale, está con el trampa Bueno, ahora está con Meg Bien Vale, esto está hecho ya Lo bueno es que no me pega La gas es eso De que te hacen teleporo ¿Viste? Sí, sí Por lo menos no Dentro de lo malo Claro Noto el retraso más que nada En las tablas Cuando quiero tener un palet Uff Buah, pues entonces Es que eso es una putada gorda Si no fuese el trampero No me importaría Ya Aparte es que parece... No tiene las trampas oscuras Eso es nice Sí, eso es nice Eso es bueno De todas maneras Parece que corre un montón Yo no sé Buah, la ha pillado Pilla el compi Estamos en la torre Por terminar un motor Con Dwight Perfecto Ahí está Yo termino El que está debajo El que está debajo Ya también Vale Nice Nice Venga, perfecto Ahí está Vale ¿Está visto? Está cerca Está cerca Está cerca De De Meg Sí, sí Ahí lo veo Dwight Uy, no me vio ¿Está visto? No, no me vio Va a poner la trampa Y no Adiós Adiós Trampita Vale Me ha dado Me ha dado Me la ha llevado Me la ha llevado Vale Tiene trampa Tiene trampa aquí Gina Adiós 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 Es el otro Un siglo para saltar el palet Y claro La llegó Dwight Pobre Cúrame Uy, lo ha soltado Sí, lo ha soltado Perfecto Lol ¿Te ha visto? Sí, pero le escribí Los golpes Cuando un par de giros Creo que por el lag Hombre, ya está bien Bien Vale, vale Perfecto Bueno Uy, Dios mío Acá puede haber Una de trampa Sí, sí, sí Esto está ahora mismo Muy oscuro todo Mira Uy Se la Yo te lo vi Uy, sótano Para Dwight Uy, yo gasto el tiempo Prestado Buah, la he colgado ya Bueno, bueno, bueno Me voy porque del lago Sí, sí, sí Me canceló la acción Uy, me siga a mí Ya me muero No, no me digas eso Vale, vale Voy a Vale, voy a echar Tu mano yo, eh Vuelve para el sótano Tengo irrompibles Si le haces tiempo Sí Vale, se va, se va Perfecto Vamos, vamos Te levanto Venga, buena, buena Me habían mandado al sótano Porque tengo tiempo prestado ¿Tienes todavía tiempo prestado? Perfecto También Sí, si no pude descolgarme Y canceló la acción Venga Perfecto Te había metido un armario No me digas Alguien tiene que reparar, eh Porque si no, no salimos de acá Sí, sí Mira, hay un motor aquí, ¿no? Sí, al lado de la choza Y el otro no sé dónde fue Pues podríamos hacer el de la Si quieres bajo yo Que me ha colgado solamente una vez Uy, está metiendo trampas por todos lados Sí Madre mía ¿No le va a dar tiempo al compañero? Ojo a la trampa Dejadme que bajo yo que tengo el tiempo prestado Sí, venga Yo lo cubro Ah, que nos hemos atascado Un siglo tardo para descolgar Uf, a mí me pilla Vamos, perfecto Qué buena, Gina Ha sido buena, ha sido buena No, Gina, no Madre mía Estás Aguanta, eh ¿Tienes irrumpible? Vale, viene por mí Sí Viene por mí Ahí me va a pillar Pero tú a ver si te puede levantar Esto está muy intenso Estos los dos se están curando No sé qué hacer Me cago en la puta Le esquiva dos Le esquiva dos Te levanto Buena, 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 buena El problema es que la próxima vez Si nadie viene a curarme Y me deja en el suelo Ya No te puede levantar Claro Igual creo que por el lag No se me activó el tiempo prestado a mí Ah, todavía lo tienes No, no, no A mí A Doids Ah, vale Sí, sí, sí Porque a mí me pegó dos veces y caí En teoría la segunda vez tendría que Sí, que a ver Aparece el tiempo prestado Ya Vale, viene Dwight Oh, está ahí cerca Madre mía Dwight, Dwight Dwight, me matas Dwight Uy, se mató solo Esa es mega Madre mía Nos está haciendo sufrir este tío, eh Uff Estoy mal La estoy pasando Súper mal Es el peor enemigo en lag No vengas acá, por favor Vale, perfecto Yo creo que ya deberíamos de reparar, eh Ahora sí que ya Yo creo que le hemos dado Yo estoy re... Uy La había agarrado Ah, la agarró directo de la trampa Huevos Estoy reparando el motor del lado de la choza Esto es suicidio Ya, voy para allá yo también Joder, qué cerca tiene el sodado ¿Te queda mucho? Dwight está pasando de la ventana Madre mía Madre mía, Dwight Él se muere ya Madre mía Están muertos los dos, eh ¿Qué te queda para el motor? Un cuarto Busca puerta Vale No, viene para acá ¿Sí, va para allá? Me tengo que ir Vale, vale, vete, vete Ay, le quedaba nada a ese motor No puede ser Voy a morir Este es que va a morir Oh Oh, qué balbando, pilla Lo siento, amigo Está buscando Lo siento, amigo Ha muerto el compi Bueno, aquí hay otro motor Buah, me sigue Me ha visto a mí Joder Adrenalina tenés No Estoy muerto Escapallina Vale Me ha dejado en el suelo ¿Y rompible? Tampoco Nada Tengo Tienes una puerta allí, ¿no? Ábrete aquella puerta de allí ¿Tú tienes tiempo prestado? Ahí está, por acá Pues vete a la otra No me digas Tiene la tabla Tiene no es Sí, claro Pero tiene la tabla Y el retraso Me imagina No es Siempre salvando vidas Bueno, salvando la vida del trampero En este caso, ¿no? Qué lástima que no tenés la trampilla por ahí Ya Me está buscando por ahí Es que es una putada Que juegues con la Que es una putada Trampero Ah, tiene murmuso amargo Por eso me vio A ver, a ver Me va a ver Me ha visto Bueno, está bien Está bien Hemos muerto, pero La verdad es que me encontró Por muy mucho amargo Me tengo que acostumbrar A que ahora la gente Lo volvió a usar Y tengo que hacer el amargo Para un lado E irme para otro Lo mismo que barbacoa Claro Sí que es verdad Que juegas con lag El lag hace mucho, ¿eh? Sí, si no hubiese sido el trampero No me hubiese importado demasiado El tema de pisar La primer trampa allá Me arruinó Sí Joder Bueno gente Espero que os haya gustado Este doble capítulo Como podéis ver Los asinos no lo han puesto Muy complicado Y nada Lo dicho Si os ha gustado Pues ya sabéis Dejar un like O cualquier cosa En los comentarios Suscribiros Si no lo estáis para más Y lo dicho Muchas gracias por estar ahí Nos vemos en el siguiente episodio Gente Hasta la próxima Adiós Adiós